En un momento todo el mundo se va a liar a tiros. Quieren lo que tú tienes y nos matarán a todos para conseguirlo. ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡He matado a un tío! ¡He matado a un tío! ¡No grites eso, tío! ¡Tío! ¿Vas a quedarte aquí sentada toda la noche? Es tu cumple. Tengo 30 años, curro con una camisa hawaiana y mi novio me ha mandado un mensaje para dejarme. ¿Y si quemamos sus cosas? ¡Arde, arde! ¡Arde en el infierno! Solo queremos hablar sobre Drew Zayner. Es su novio, ¿verdad? Drew era de la CIA. ¿Perdonar qué? Sé que eres espía. Es una larga historia. Deja que te lo explique. ¿Y ese puntito? ¡Mierda! ¡Zarráchate al suelo! Me persigue gente peligrosa y ahora irán a por ti. Si no entregamos este paquete en viena, morirá mucha gente. ¿Quieres palmarla sin haber estado nunca en Europa o quieres ir y palmarla habiendo estado en Europa? ¿Por qué solo tengo esas dos opciones? ¿Esto está pasando? Sí, porque saliste con un espía. Ando, ven, ven. Dios mío. ¡Dios mío! Un grupo terrorista planea una serie de atentados. Morirán muchos inocentes si no lo impedimos. ¿Y te fías de nosotras para ayudarte? ¡Juego! Esto es surrealista. Para mí que estoy en shock. Eres increíble. Créetelo de una vez. ¿Quieres talento para esto? Los videojuegos se me dan de muerte. ¿Qué pasada? ¿Te has sentido tan viva alguna vez? Tú no te mueras, ¿vale? ¡Dios mío! Dios, la leche, ¿qué ha pasado? Vosotros, a mi despacho. ¿En serio? ¿Eres la jefa? ¿Y no has sacrificado ni una pizquita de feminidad? Esta es la Beyoncé del gobierno. Nugget to what, bitch? ¡Sé la banana! ¡Sé la banana!